La lámpara hendidura es la mano derecha de todo buen oftalmólogo. Estos equipos nos permiten realizar toda la valoración clínica que requerimos de los pacientes. Nos permiten analizar desde la parte externa del ojo, como la córnea, hasta la parte media, pasando hasta la parte interna a través de lupas especializadas, con las cuales podemos detectar toda la parte interna del ojo. La lámpara hendidura nos permite realizar una primera valoración y tener un cuadro clínico. Y a partir de ahí, vamos enfocando nuestro diagnóstico, orientamos a los pacientes hacia los estudios que se requieren y podemos completar y ofrecer un tratamiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!